bienvenidos hoy vamos a visitar este parque que se llama Sheep's Park está ubicado en Jorfakan en Charja iniciamos este recorrido desde Charja más o menos dura una hora en llegar desde el centro de Charja hasta este hermoso lugar de Jorfakan bueno aquí ya podemos empezar a ver un poquito las montañas aquí en Emiratos lo que hay son montañas rocosas y la vista es muy hermosa y bueno estamos llegando ya a nuestro destino estamos llegando a Sheep's Park Welcome to Sheep's Park este parque está hecho en el corazón de esas montañas rocosas que pueden ver esta es una de las entradas del parque bueno al fondo pueden observar una pequeña catarata artificial miren qué linda vamos a acercarnos un poquito para verla más cerquita entre las facilidades con las que cuenta este parque está un área para asado para hacer barbecue también también área de juego para los niños y una mezquita que está en construcción también en este parque encontramos muchas flores hermosas y muchas plantitas que llamaron nuestra atención gracias yo Bueno, ¿ven donde esas personas vienen caminando? Vamos a subir hasta el de arriba, vamos a ver cómo nos va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!